El diario de Curwen de Víctor Caballero no es ni imparcial, ni objetivo, y mucho menos profesional. El día de hoy quiero compartir con ustedes tres argumentos por los que sostengo que este canal de YouTube presenta un fuerte sesgo político, en contra del bloque de la derecha pero sobre todo de Fuerza Popular, a favor del Partido Morado, agrupación en la que trabajó como jefe de campaña y asesor congresal en el 2020, y muy cercano a Marcos y Fuentes, el Grupo La República y RTV. ¿Quieres saber más sobre estos motivos que ponen en evidencia el sesgo del diario de Curwen? Bien, quédate en este video. ¿Víctor Caballero del diario de Curwen es parte del equipo de ustedes? ¿Víctor Caballero sí? Para comenzar, Curwen tiene un pasado morado, y es que en su video de febrero de 2021, él aseguró trabajar en la bancada morada y asimismo confesó conocer a Marcos y Fuentes y a Daniel Olivares. Lo cual fue para mí una experiencia espectacular, trabajar con Marcos y Fuentes, ustedes saben que él es un crack, hay algo que de repente ustedes no saben, y es que yo conozco a Daniel Olivares desde hace muchos años, para mí Daniel Olivares es mi amigo. Al segundo personaje lo llamó el mejor congresista de la república de ese periodo. Entonces, Daniel Olivares sin duda es uno de los mejores congresistas en este momento. Lo más alarmante sucede después, cuando él cataloga al partido morado como la mejor agrupación que tiene el Perú. Y el partido morado de todos los partidos que están en este momento en el Congreso es el mejor. No hay otro mejor que el partido morado en este momento. Y llega al punto de desconocer el artículo 113 de la Constitución, que regula la vacancia presidencial. Porque llama a todos los que votaron a favor de ella, golpistas. Me van a decir que Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Acción Popular, Freepap, todos los que se prestaron al golpe de Estado de Berino, me van a decir que ellos son mejor opción que el partido en este momento. Uno pensaría que la filiación con el partido morado fue momentáneo. Yo trabajé en el pacto en la bancada como en el partido hasta hace aproximadamente una semana, un poco más esta vez. Sin embargo, en el video, él afirma que quiere postularse a un cargo público de representación. Sin embargo, a mí me encantaría postular en el 2026. ¡Me encantaría! Un segundo aspecto a considerarse, Curwen, es que solo pone noticias antifujimoristas. De los cinco videos que saca semanalmente, cuatro de ellos lo tiene en el titular, en la foto, o como una de las noticias del día, a Keiko Fujimori, a un Fujimorista o a Fuerza Popular. Incluso a otros partidos únicamente de la derecha política. Por ello, en muy pocas oportunidades escucharás a él hablar mal del partido morado, de Juntos por el Perú, o de agrupaciones que se perfilan hacia el centro o la centroizquierda. Pero sí de los extremos y, sobre todo, hacia los conservadores. Y esto es preocupante porque, si bien Fuerza Popular es un actor de otros 23 partidos que están en el registro de organizaciones políticas, la vida peruana no gira en torno a una persona y mucho menos a una agrupación. Por ello, ensimismar todo el debate político que es complejo, vasto, enriquecido, solo señalando a los Fujimoristas, denota una dependencia y una generalización. En los dos libros que publicó Víctor Caballero, se refiere despectivamente a Fuerza Popular, tanto Mototaxi de 2019 como el gobierno de Castillo de 2023. En ambos libros, no se desprende de Fuerza Popular, lo cual muestra que su canal es sesgado hacia una postura antifujimorista. Lo cual no está mal, dicho sea de paz, pero nos permite ver el sesgo que tiene Curwen al momento de dar sus comentarios políticos. Un tercer aspecto de evaluar de Curwen es que pone muchas afirmaciones cuestionables, como por ejemplo que actualmente el Congreso es una dictadura, que Patricia Chirinos es la verdadera presidenta de Perú, a continuación dice que la verídica es Keiko Fujimori, y que una noticia de relevancia nacional en septiembre de 2022 consiste en el pronunciamiento de dos jóvenes morados en el pleno de la generación del dicentenario. Es decir, Víctor Caballero en su canal no da enunciados imparciales, mucho menos objetivos, solo califica, inconscientemente tergiversa algunos hechos políticos, y en sus cuatro noticias del día pone incluso eventos que no tienen ningún impacto nacional, como fue el video que vamos a ver de un militante del partido morado. Y finalmente, rapidito nomás, noticia número 4, el Congreso organizó un evento para ridiculizar a los jóvenes que salieron a marchar contra Manuel Berino, pero no salió como esperaba. Víctor Caballero sugiere que los demás 128 congresistas jóvenes que pasaron por un proceso de admisión son hallayeros del Congreso. ¿Qué podemos rescatar de este encuentro que a pesar de sus intentos por reescribir la historia y convocar a puros sobones, algunos jóvenes aprovecharon la oportunidad para recordar a Inti Bryan y pedir que se vayan todos? Lo cual es incorrecto, porque intenta atomizar a los jóvenes que asistieron a dicha conferencia, entre los que están a favor del adelanto de elecciones y quienes son hallayeros del Congreso. Asimismo, el video que él reproduce no fue respaldado por la gran mayoría de jóvenes asistentes. Finalmente, en algunas portadas, es clara la imitación hacia Marcos y Fuentes, con quien trabajó en el diario Útero. Y la intención que él tiene de volver al grupo a la República solo evidencia este sesgo que él tiene. Uno moderadamente progresista, que se perfila entre el centro y la centroizquierda, y repite constantemente Fujimori nunca más. Y tú, ¿qué opinas del diario del Curwen? Pero eso sí, si no colaboran, después no quiero queja. No quiero reclamos, no quiero interpelaciones. Cuando me vaya a Williams, cuando me vaya a Dígate B, depende de ustedes. Depende de ustedes, estos espacios se mantengan conmigo.